Desgraciadamente debo decirle en honor a la verdad que fue una falta de información quizá en el momento que le hicieron la pregunta al Secretario de Agricultura de la Nación, al Ingeniero Negri. Porque de acuerdo a las estadísticas y los datos que tenemos, en la primera semana de enero se vendió cereales por 870 millones de dólares aproximadamente. Para decir, se triplicó lo que se había vendido en igual periodo en el año 2015, el año pasado. Desde Cartes califican como falsa la información de que los productores de cereales no estén vendiendo sus productos, ya que especulan con una mayor suba del dólar. Pensamos que fue lamentablemente una falta de información en el momento. ¿Usted garantiza que los productores de cereales los han vendido y no están esperando, especulando con los cereales, esperando que aumente más el dólar? Mire, el productor agropecuario tiene muy poquito margen desde hace un tiempo que cayeron los precios y los comodities, lamentablemente a nivel internacional. Entonces son contados con los dedos de la mano quienes pueden ser productores agropecuarios que conserve el grano. Salvo aquel que tiene trigo, que tenía maíz, y aún hoy ya el maíz con la evolución que sufrió el precio respecto a lo que estaba valiendo hasta fines del año pasado, ya no lo tiene, ya lo vendió. De manera que los granos hoy, la mayoría del grano que existe en la Argentina, todavía de cosechas anteriores, está en manos de los acopiadores o los exportadores.